Hola que tal, sean bienvenidos, mi nombre es Agustín López y esto es The Billions En el video de hoy vamos a estar haciendo una continuación de lo que son las Layer 2 En este canal estuvimos cubriendo bastante este tema, estuvimos haciendo directos, videos En el grupo premium estuvimos hablando sobre esto y la realidad es que tenemos mucha información Es por eso que decidimos hacer este video, vamos a aprovechar la corrección actual del mercado Para ver que protocolos se mantuvieron mejor posicionados Bueno, el 24 de marzo estuvimos haciendo este video que es por acá Básicamente estuvimos viendo un poco los parámetros, que proyectos estaban con mejor valoración Como venía básicamente el mercado de Layer 2 Para este momento teníamos un valor bloqueado total de 37 billones de dólares Entonces si nos dirigimos ahora mismo a la página, vamos a ver un poco que sucedió desde este momento Podemos ver que tenemos un valor bloqueado de 38.68 billones Se puede observar un poco acá como fue una tendencia alcista Este evento acá fue el evento que estuvimos cubriendo Fue el EIP4844 Donde básicamente se habilitó el Proto Dunk Sharding Si no tenés ni idea de que te estoy hablando Mirate este video porque estuvimos cubriendo el evento Entonces podemos ver básicamente como desde ese evento Lo que es el valor bloqueado de Ethereum fue lateralizando Fíjense, a medida que vamos avanzando Esto lateraliza Ahora hay un detalle no menor Y es que quiero que prestes atención a esto Vos fíjate cuando fue el evento El evento este el 13 de marzo El que te mencioné recién Estamos hablando de que teníamos bloqueados 11 millones de Ethereum Pero si nos vamos ahora mismo Estamos teniendo 13.172.000 Ethereum bloqueados Entonces que es lo que está pasando Básicamente ahora hay más Ethereum bloqueados en la red Lo que sucede es que el precio de Ethereum bajó Entonces al bajar el valor bloqueado total se vio justamente afectado Y es por eso también un poco que estábamos viendo una lateralización Y una corrección directamente Porque a pesar de que cada vez los Ethereum valían menos Se fueron agregando más a lo que es Layer 2 Esto produjo como resultado esa lateralización que vimos hace un momento Entonces acá tengo lo que es el gráfico de Ethereum Desde el momento Desde el momento en que sucedió este evento Fíjate que para el 13 de marzo de 2024 Estamos teniendo un Ethereum con un valor de unos 4.000 dólares Hoy en día, al momento que hago este video Ethereum se encuentra por debajo de los 3.000 dólares Entonces este es un detalle a tener en cuenta A pesar de que hubo una corrección en el precio de Bitcoin La gente sigue bloqueando Ethereum en Layer 2 Y eso habla muy bien de la tecnología Ahora en el canal hemos cubierto numerosas veces Los proyectos que más o menos encabezan la lista de lo que es Layer 2 Es por eso que ahora vamos a estar viendo cuáles son Para ver si tenemos alguno que se siga manteniendo bien posicionado Vos cuando des un proyecto que a pesar de una corrección importante Sigue manteniéndose en la posición Significa que es un proyecto más sólido Mientras que aquellos proyectos que empiezan justamente a bajar de puesto Tener menos valor bloqueado Significa que son proyectos más débiles Hay que tener más cuidado Acá mismo encontré un directo que hicimos con Pablo El 9 de febrero de este año, 2024 Entonces lo vamos a hacer como referencia Para ver cómo fueron cambiando los puestos Vemos primero que nada que Arbitrum está en el puesto número 1 Con un market share de un 49.36% Seguido por Optimist con un market share de 25.56% Y luego venía Manta Pacific Con un market share de tan solo 6.03% El resto del porcentaje se fue dividiendo En el resto de los proyectos activos Para ese momento teníamos unos 39 proyectos activos Bueno y si nos vamos al día de hoy Básicamente estamos viendo algunos cambios Arbitrum y Optimist siguen en el puesto 1 y 2 respectivamente La diferencia es que ahora Arbitrum 1 Tiene tan solo un 40% del market share Optimist tiene un 17.87% Es decir que pasó un 25, un 17 Y hay una explicación acá de por qué Y lo vamos a ver en el puesto número 3 Los encontramos en el puesto número 3 a BASE Fijate que BASE para el momento que hicimos el video Tenía nada más un 3.46% de market share Lo que equivalía a unos 800 millones de dólares bloqueados Pero ahora BASE tiene 5.56 billones de dólares bloqueados Y se encuentra con un market share de 14.39% Entonces es un proyecto que tuvo mucho crecimiento ¿Qué pasó con Manta? Se preguntarán Bueno Manta tenía bloqueados 1.6 billones de dólares Sí, actualmente nada más tiene 770 millones de dólares Y apenas está rascando el 2% del market share Entonces es un proyecto que tuvo una corrección en cuanto a su valor bloqueado De hecho si nos vamos a lo que es justamente la gráfica Podemos observar acá mismo en este gráfico de acá Cómo llegó a tener un pico ¿Sí? De 3.55 billones de dólares Y actualmente tiene tan solo 770 millones de dólares Un detalle que quiero remarcar Fijate cómo pasamos de 39 proyectos activos A unos 52 proyectos activos Ahora puede ser que vos me preguntes Mirá, ¿conviene invertir en alguno de estos proyectos? ¿Hay todavía tiempo a hacerlo? ¿Voy a llegar a tener algún tipo de ganancia? Si querés saber todo esto Te invito a que te unes al grupo premium de The Billions Ahí no solo vamos a estar analizando proyectos de diferentes categorías Sino que tenés análisis on-chain Lectura del pool de liquidez Análisis técnico Noticias Información Una comunidad muy interesante Que básicamente te va a dar a vos una herramienta adicional Para que puedas aprender a invertir mejor Si todavía no te uniste Envíanos un mail a thebillionspremium.com No importa que te unas el día de hoy Ya que todo lo que hablamos en el grupo Queda en el grupo Por lo cual, aunque te unas hoy Vas a poder estar accediendo al contenido que enviamos Desde el día 1 Así que no te pierdas esta oportunidad única Todavía tenemos algunos cupos habilitados Así que si estás interesado Envíame un mail a thebillionspremium.com Bueno, espero que te haya gustado el video Si no estás suscrito, suscríbete Activar la campanita Porque somos de hacer muchos directos con Pablo Entonces, esta información que hoy en día te di De una manera más resumida Puede ser que en algún directo La estemos hablando con más profundidad Y es completamente gratis Así que suscríbete Activar la campanita Y estate atento al contenido nuevo de The Billions Eso ha sido todo por hoy Mi nombre es Agustín Y nos vemos en la próxima